Nos encontramos una vez más en la playa Nebel de la ciudad de Concordia en este día miércoles, mitad de semana, inicio del mes de junio para, bueno, reflejar lo que tiene que ver con el río Uruguay, con esta crecida que ha tenido una vez más, que según se ha informado desde Salto Grande por las copiosas lluvias en la cuenca alta del río Uruguay, aguas arriba de Salto Grande se prevé un aumento en los niveles aguas abajo de la represa, manteniendo los valores por debajo de los 10 metros 80 en el puerto de la ciudad de Concordia y de los 11 metros en la ciudad de Salto, también se ha bajado considerablemente el lago de Salto Grande con una altura que promediaba a los 31 metros en la mañana de este miércoles, pero también aquí en playa Nebel podemos observar, entre otras cosas, cómo continúan las obras en este acceso a la playa, en esta obra de la nueva costanera Nebel que, bueno, ya tiene un avance realmente importante, que están trabajando a pesar de que el río está prácticamente a la misma altura que la calle, bueno, se continúa trabajando para avanzar mientras que el río lo permita avanzar lo más rápidamente posible con esta obra. Y también para los que andaban en zona de Costanera, zona de playa Nebel esta mañana, se pudo apreciar una vez más los aviones de la Fuerza Aérea Uruguaya que habitualmente realizan maniobras en el aeropuerto de la ciudad de Salto, bueno, se los pudo observar dos aviones al menos sobrevolando aguas del río Uruguay durante la mañana de este día miércoles 1 de junio, así está el río, así está la playa Nebel de Concordia.